Bueno, pues sale a escena nuevamente Baltasar Garzón, uno de los juristas más mediáticos y al que se referían en otros tiempos como el juez estrella, ¿no? Y quien, como recordarán, ordenó la captura de Augusto Pinochet y cuando intentó hacer algo similar en España con el tema del franquismo, bueno, pues le pararon rapidito los pies. Entonces, de juez estrella pasó a ser estrellado, fue expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo, lo acusaron, entre otras cosas, de intervenir las comunicaciones en la cárcel. Pues bien, les cuento toda esta historia como para ubicar el tema porque este juez después pasó a ser abogado en su prestigiosa oficina en donde tiene clientes muy mediáticos, ¿no? Como a él le gusta, entre ellos Julián Assange, el fundador de Wikileaks, Evo Morales. Y ahora, ahora, y esta es la noticia, defenderá a Alex Saab, el empresario colombiano al que acusan de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Pues bien, Garzón defenderá a Alex Saab ante la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya para iniciar un proceso contra Estados Unidos y Cabo Verde por la violación de la inmunidad jurisdiccional. También intentará abrir un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen por un monto de entre 5 y 12 millones de dólares. Bueno, pues dicen en Venezuela que el puente entre Baltasar Garzón y el régimen bolivariano es el expresidente socialista español José Luis Rodríguez Zapatero. Pero estos rumores no son nuevos, ¿no? Recordemos que esto ya viene de tiempo atrás y, de hecho, algunos hablan de esas sospechosas relaciones del régimen venezolano con la izquierda española en donde ha habido de todo como en las mejores películas de espionaje, ¿no? Desde suicidios muy sospechosos como el del abogado Márquez Cabrera, no sé si lo recuerdan, cuyo testimonio dicen que podía implicar a importantes personalidades y, bueno, un día se murió, ¿no? O la fuga a España del superespía Hugo Carvajal requerido por Estados Unidos y quien en su momento también contrató los servicios de Garzón y no gratis, ¿no? Quiero aclarar, porque todo esto Garzón no lo hace gratis. Hablan de un monto de 1.8 millones en el caso del llamado superespía. Pregunto, ¿será que esa defensa no es casual como algunos dicen y, en realidad, son todos como una gran familia? Usted lo dijo, doctor Londoño, en uno de sus editoriales. Esto no es ninguna tontería. Este personaje ahora ha defendido por Baltasar Garzón. Esas son las palabras que usted usó en el editorial. Es el epicentro de la política mundial. Aquí hay mucho. Pues tanto que Rusia, China e Irán lo están defendiendo. Cuba, por supuesto, lo está defendiendo. Y Venezuela, ni qué más da, lo designó como su representante diplomático a un extranjero, a un colombiano. ¿Por qué? Pues porque es el que tiene la clave de las inmensas fortunas que se hicieron mientras se robaba a Venezuela el cartel de los soles y esta banda de atracadores que domina físicamente a Venezuela, pero que no tiene ninguna autoridad moral para gobernarla. Alex Saab. El gobierno de Cabo Verde autorizó su extradición a los Estados Unidos o su deportación a los Estados Unidos. Estamos esperando que lo haga también el tribunal y que desde los Estados Unidos Alex Saab cuente todo lo que sabe que es mucho.